Y en relación a los parkings, y ya por último, vamos a presentar la moción que el Grupo Municipal del PSOE va a presentar en el próximo Pleno Ordinario, que está programado para el día 21 de septiembre, en el que vamos a proponer la remunicipalización de los dos aparcamientos en cuestión, solicitando que se desarrollen todos los estudios y trámites necesarios para que el ayuntamiento asuma la gestión directa de los aparcamientos. ¿Por qué planteamos esto? Pues, básicamente, aunque lo desarrollaremos en el texto de la moción, por dos argumentos. Primero, por la experiencia pasada, ya que la experiencia de nuestra ciudad con las empresas concesionarias, por decirlo de alguna forma, no ha sido la más favorable ni respecto a la calidad de la prestación del servicio que daba, ni respecto a las condiciones laborales de los trabajadores. Entendemos que es necesario mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones de trabajo, para garantizar un trato justo, tanto a los trabajadores como a los usuarios. Y, en segundo lugar, porque entendemos que tiene que haber un servicio público de calidad y que se preste un servicio público eficiente. Ejemplo de esa eficiencia podría ser, por ejemplo, que en el caso de que falte algún acto lúdico o de feria, aparcamiento público, pues, que se pueda utilizar esos inmuebles para puntualmente atender alguna necesidad concreta en algún acto. Nuestro compromiso es con el bienestar de la comunidad y con la mejora de los servicios públicos, y entendemos que estas medidas van en este nivel. Gracias. 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 Gracias.